Apalaya, que de la noche, viene la mañana, y también la noche, y el día de hoy voy a estar abordando varios temas, y me gustaría que esto fuera una conversación, así que aquellos de ustedes que están viendo en vivo, solo envíen las conversaciones, sus comentarios en el chat, y también más adelante, por la gracia de Dios, podemos acomodar algunas llamadas. Entremos directo en ello. Voy a estar abordando que ahorita estamos viendo el cumplimiento de la profecía del fin del tiempo. La Biblia nos dice que la herida mortal del Papa sanará, y una vez que eso lleve a cabo, la marca de la bestia será el resultado. Pero una vez que esa herida mortal sea sanada, debemos de comprender que es protestante apóstata, América protestante apóstata, que sanará esa herida mortal. Y el día de hoy voy a confirmar que el Papa está usando el proyecto 2025 y sus líderes como prosonetas padrotes para poder llevar a cabo la curación de esa herida mortal del Papa. Y la mayoría de las iglesia protestante apóstata son sus concubinas. Y más adelante voy a compartir contigo que incluso los líderes profesos adventistas son la concubina del Papa. Voy a estar de pasada también, hablando de Ben Carson, asimismo Ganun Díaz. Entremos directo en esto, amigos. Amigos, atalaya, quede la noche. ¿Saben, amigos? En Apocalipsis 17, se nos dice que el papado será esa ramera y ella estará montando una bestia en particular. Esta bestia en la Biblia señala a naciones, naciones y reinos. Esta ramera es el papado. Versículo 1 al versículo 6 de Apocalipsis 17. La bestia tiene varias aplicaciones. Hoy voy a tomar prestada una de esas aplicaciones y aplicarla a esta lección. Y es que este poder de la bestia, en parte, representa las organizaciones que el papado está padroteando. Las organizaciones, las iglesias, instituciones que el papado está prosoneteando. Y sabemos que un prosoneta tiene prostitutas. Un prosoneta tiene rameras, prostitutas. Y el papado dice, y la Biblia dice que el papado es la madre de rameras, prostitutas. Apocalipsis 17 y versículo 15. Y más adelante veremos a Kevin Roberts de la Fundación Heritage. Kevin Roberts del Proyecto 2025. Él llama a la Iglesia Católica Romana, Madre Iglesia. Eso es a quien él representa. Un prosoneta actual. Prosoneta moderno. Padroteando a los protestantes. Es hora de la protesta, hermanos. Alerta adventista. Aquí es donde voy a construir mi caso. Se nos dice que eso está en tendencia ahora mismo en el momento, en el estado de Oklahoma. La Biblia y los diez mandamientos serán promovidas en las escuelas públicas. Sucediendo en Oklahoma, en varios otros estados, aquí. El Congresista del Estado de Oklahoma ha presentado una legislación para exigir que los diez mandamientos se muestren en todas las aulas de las escuelas públicas. El Proyecto de Ley 2962 requeriría que cada aula muestre claramente un cartel o una copia enmarcada de los diez mandamientos. Ahora, amigos, entiendan esto. Cuando vemos que esto suceda, se nos dice que esto está llevando la religión a las escuelas públicas. Y ese es el titular actual. Religión en las escuelas públicas. Ahora, la inspiración dice cuando veamos eso esperemos la legislación dominical. ¿Esperen qué? La legislación dominical. Cuando vemos un movimiento para llevar la religión a las escuelas públicas la última oración dice Es hora que los adventistas del séptimo día despierten y que se pongan sobre la idea de un evangelismo efectivo-agresivo. ¡Atalaya! ¡Quiere la noche! Echen un vistazo a esto, mis amigos. En el libro Gran Controversia, página 206-05 también se nos dice que algo le va a dar gran impulso al movimiento de Dios. ¿Y qué es eso? Cuando comenzamos a escuchar y ver un movimiento que está llevando la religión a las escuelas públicas la unión de iglesia y Estado para imponer el domingo como día de descanso para imponer el domingo como día de adoración en América esto debe traer esto debe traer impulso a la obra de Dios la religión en las escuelas públicas leyes dominicales despierten amigos han llegado a la recarga del mediodía ¿por qué? porque esa ley dominical está cerca. Echen un vistazo a esto quiero ser muy claro quiero darles los argumentos para compartir con aquellos que están promocionando traer a los 10 mandamientos y la Biblia a las escuelas públicas número uno viola la constitución americana eso lo encontramos en la primera enmienda donde dice el congreso no aprobará ninguna ley que respete el establecimiento de una religión o prohíba el libre ejercicio libre ejercicio de lo mismo cuando usted trae la Biblia y los 10 mandamientos a las escuelas públicas usted está promoviendo la religión cristiana posteriormente a partir de esto les daré un segundo argumento porque sé cuál será su respuesta ellos dirán pastor la primera enmienda dice el congreso lo que estamos haciendo es a nivel estatal así es cómo es que deberíamos responder a eso estad atentos volveré a eso ahora en segundo lugar segundo argumento de por qué no podemos estar a favor de esto es porque vio las romanos capítulo 13 al versículo 10 el magistrado civil César el magistrado civil no tiene autoridad sobre los primeros cuatro mandamientos que tratan con Dios y el hombre pero los últimos seis que tratan con nosotros y nuestro prójimo y por supuesto como siempre digo el quinto mandamiento tiene un signo de interrogación la inspiración dice que si bien no debemos promover la Biblia en las escuelas públicas debemos entender que lo que los tiranos están tratando de implementar en su agenda para hacer realidad la unión de iglesia hay estado para lograr el culto dominical por ley y luego para perseguir el pueblo de Dios que guarda sus mandamientos nosotros debemos entender que lo significan ellos para mal Dios sacará algo bueno de ello noten esta escritura Génesis capítulo 50 y versículo 20 esas fueron las palabras de José hablando a sus hermanos que los vendieron a Egipto en otras palabras los hermanos de José quien afirmaron ser de iglesia hijos de Jacob se unieron con el magistrado civil y esclavizaron a su hermano vendieron a su hermano en la esclavitud porque su hermano era un protestante protestando contra sus abominaciones pecados y apostasías ese no es un encuentro de hadas para dormir se repetirá en los últimos días se está repitiendo en los últimos días así que mientras impulsan los diez mandamientos en las escuelas públicas ¿al caso Dios no puede traer algo bueno? ¿al caso no se harán preguntas sobre cuál es ese cuarto mandamiento? y cuando ellos digan domingo el Espíritu Santo guiará las mentes de las personas a buscar más hacer preguntas preguntar a otros predicadores que fueron fieles y ellos aprenderán que no es domingo el primer día de la semana es el séptimo día de la semana comúnmente llamado sábado Dios puede sacar algo bueno algo bueno del mal junto con la Biblia pero amigos ahí no es donde me detendré hoy miren esto ahora están promoviendo en Oklahoma llevar la oración a las escuelas públicas oración a las escuelas públicas ¿cómo respondemos a esto? yo te diré con el mismo argumento ¿cómo? viola la primera enmienda viola y profana Romanos 13 versículo 1 al versículo 10 y va en contra de los principios así es como respondemos a eso pero voy a algún lugar voy a alguna parte amado ¿quién está detrás de este movimiento para llevar la Biblia a las escuelas públicas? para llevar los 10 mandamientos a las escuelas públicas para llevar la oración a las escuelas públicas es la Fundación Heritage hermanos tengan en cuenta que les voy a dar carne a su debido tiempo el día de hoy todo lo que acabo de decir fue simplemente la introducción es la Fundación Heritage es el señor Kevin Roberts es el proyecto 2025 junto con sus aliados está justo ahí amigos en la pantalla Kevin Roberts la Fundación Heritage escuchen gracias Ryan Walters por estar aquí así que hablamos durante 25 minutos luego es tiempo para preguntas video 2 este es Kevin Roberts Fundación Heritage y a la derecha es Ryan Walters de Oklahoma cuéntanos sobre eso ¿cómo va? sabes es interesante para mí porque empiezas a entrar empiezas a traer reformas a un sistema educativo que los padres han exigido grupos como Heritage han hablado durante años está claro así que eso significa que está recibiendo sus órdenes de marcha de la Fundación Heritage el Estado de Oklahoma está tomando sus órdenes de marcha de la Fundación Heritage Kevin Roberts proyecto 2025 en Oklahoma quieren unir la iglesia y el Estado aquí está Kevin Roberts Oklahoma para que quede claro es Ryan Walters este es un argumento que se basa en un mito o en una mentira no vas a encontrar la separación del Estado de la Iglesia en la Constitución no está ahí ok muy bien está claro lo que él está implementando estás de regreso y estás de regreso con un nuevo libro originalmente se suponía que se iba a soltar en septiembre ¿fue tu decisión posponer el lanzamiento? sí 100% mi decisión eso se debía a la elección presidencial entonces ¿qué hay en ese libro? y simplemente pensamos que sería mejor en términos de usar mi tiempo para concentrarme celosamente en lograr que los formuladores de políticas conservadores en una posición para tener una buena conversación y retrasar la publicación del libro hasta este mes por lo que no pensaste que ponía en peligro las posibilidades de Donald Trump de ser elegido o que los republicanos estaban diciendo sobre el proyecto 2025 no lo entiendo la pregunta es muy justa pero no del todo si lees el libro verás que el libro es un reflejo del trumpismo quiero decir esto es realmente donde se dirige el movimiento conservador en América creo que porque el libro está mucho más orientado en tono de ideas y hacia donde llevamos el movimiento es tiempo para que esa conversación es hora de hablar ahora después de las elecciones y este es el libro y el avance fue escrito por J.D. Vance el vicepresidente electo quiero agradecer especialmente a Kevin Roberts y toda la fundación Heritage Kevin Roberts y Heritage echemos un vistazo a eso amigos eso es su libro La luz temprana del amanecer que está promoviendo restaurar la oración pública en las escuelas eso es e incluso el presidente no debe solo dar una oración ocasional no o una proclamación por oración pero el presidente en realidad debe doblar la rodilla este movimiento proviene de la fundación Heritage proyecto 2025 viene de Kevin Roberts su huella digital está por toda la escena del crimen proverbial yo apoyo la oración escolar muy importante la oración escolar que obligará desafortunadamente tuvo que ingresar algunas escuelas por la fuerza y fuerza es el último recurso de toda religión falsa él estaba en el registro cuando el equipo estaba intentando distanciarse de ti no tengo idea de quien está detrás de esto no estoy de acuerdo con algunas cosas que dicen unas de las cosas son ridículas tienes una idea de lo que le gusta o no le gusta creo que la clave es que el presidente Trump vio que la marca como un lastre en la temporada política pero también anticipo que en el futuro el presidente electo y el vicepresidente electo con quienes mantenemos excelentes relaciones también entenderán que es la temporada de formulación de políticas por la cual Heritage y todos los demás grupos son parte de nuestro proyecto y están buscando por ejemplo como dijo Trump esta mañana de desmantelar el departamento educativo sabemos exactamente a donde podemos ir para ese plan vengan a nosotros vengan a nosotros ahora amigos entiendan esto entiendan esto que esta administración ya está siendo muy tiránica creo que lo que tenemos que aprender de los últimos 10 años es que realmente necesitamos ser realmente despiadados cuando se trata del ejercicio del poder alguna vez te has preguntado tenemos que traer al cristianismo de regreso a nuestras vidas y lo que nuevamente será una gran nación debemos hacer que América ore nuevamente amados alguna vez te has preguntado y aquí es donde voy a aplicar los frenos quiero que todos escuchen atentamente entonces quien está detrás de este movimiento para llevar a los 10 mandamientos la biblia oración a la escuela pública número uno como dije antes heritage Kevin Roberts y el proyecto 2025 pregunta al caso Kevin Roberts al caso no es católico romano Kevin Roberts es católico romano y sin embargo está detrás del movimiento detrás del movimiento y introducirlos a las escuelas públicas la pregunta es que versión de los 10 mandamientos se llevará a la escuela pública será la versión católica o será la versión protestante y puedo agregar la versión protestante apóstata a cual será ahora crees que los mandamientos de los católicos son los mismos que los 10 mandamientos bíblicos no lo son tú pensarías lógicamente ya que Kevin Roberts es romano católico un acérrimo católico romano si romano ortodoxo tú pensarías que él estaría promoviendo la versión católica de los 10 mandamientos en las escuelas públicas pero en la superficie está promoviendo la versión protestante ¿acaso eso no mostraría que hay motivos alternos ocultos que él está siendo falso? echa un vistazo a esto amigo y es por eso que estoy representando esto como el prosonete el padrote hermanos para que el papado vuelva a alcanzar el dominio ella debe montarse en la espalda de otro poder es otro poder que la vuelve a la prominencia cura su herida mortal ella recibió esa herida mortal en 1798 cuando perdió perdió su poder civil lo que significa que debe usar otro poder civil para devolverla a la prominencia y repetir y repetir lo que hizo en la edad oscura de 538 hasta 1798 voy a leer una escritura para confirmar que el papado es el prosoneta principal basado en la profecía bíblica en el capítulo 8 de Daniel mira conmigo atentamente al versículo 24 está hablando del papado en el versículo 24 dice y su propio poder será poderoso pero no por su propio poder lo ven ahora él se levantará y reinará él es poderoso pero va a reinar a través de otro poder la biblia dice que él destruirá maravillosamente él prosperará prosperará y practicará y destruirá al pueblo poderoso y santo versículo 25 y a través de su política también su playa política y a través de su política también hará que la artesanía prospere en su mano ¿qué es el arte? yo te diría ese engaño así que ¿cómo es que el papado regresará? hará las cosas número uno política y artesanía número tres montando en la espalda de otro poder eso es está claro claro en las escrituras así que el papado es ese prosoneta y él ella estará montando en la espalda de otro poder y a través de ese poder controlará las políticas y esas políticas serán políticas astutas engañosas para destruir el pueblo de Dios pero el versículo 25 dice cuando él se ponga de pie será quebrantado quebrantado sin mano lo que nos lleva de regreso a Daniel 2 la piedra cortada sin manos y golpea la imagen en los pies ¿y qué hay en los pies? hierro eso es el papado arcilla arcilla naciones arcilla iglesias ¿y qué es heritage? la política principal ¿están escuchando esto mis amigos? regresen aquí la política principal eso es volveré la política principal influyente grupo de expertos conservadores en América política no olviden eso política astuta mentirosa engañosa ¿qué poder es el que el papado estará montando a la prominencia para que su herida mortal sea sanada? Apocalipsis 13 11 al 17 es América protestante apóstata este es mi punto ahora esto significa que la fundación Heritage tiene motivos ocultos eso es queda claro Kevin Roberts tiene motivos alternos por decir queremos que los 10 mandamientos se lleven a la escuela pública ¿a cuáles 10 mandamientos? queremos que la Biblia se lleve a las escuelas públicas abordemos eso la Biblia en escuelas públicas pregunta ¿al caso las Biblias que los católicos usan y los protestantes usan ¿al caso son la misma? no en tu pantalla y esto proviene de un sitio web católico sitio web católico y nos dicen claramente que la Biblia para católicos y protestantes no son la misma no es la misma veamos algo de esto todos los cristianos protestantes católicos ortodoxos están de acuerdo en que los libros en la Biblia están inspirados muy bien déjame cortar esto dice ahora pero no están de acuerdo sobre qué libros pertenecen en la Biblia específicamente dice no estamos de acuerdo con el canón del Antiguo Testamento la lista de libros inspirado por Dios el canón católico del Antiguo Testamento incluye Tobitura Tobit Yudik Sarak Baruch Primera y Segunda Macabeas más secciones de Esther Daniel que están ausentes de la Biblia protestante del Antiguo Testamento los cristianos protestantes no aceptan estos escritos como inspirados por Dios y se refieren a ellos como apócrifos por lo que ahora ya que dado que Kevin Roberts es un fiel católico romano ¿qué Biblia debería él estar promoviendo para que se lleve a las escuelas públicas? por favor háblenme amigos venga háblenme ¿al cosa o no debería ser la Biblia católica? ¿por qué es que él está promoviendo en la superficie la Biblia protestante? porque él tiene motivos alternos él está padroteando las iglesias protestantes y es por eso que la protesta debe continuar echa un vistazo mira esto dice el sistema de escuelas públicas ahora ¿cuál es la controversia en este momento? traer la Biblia a la escuela pública en 2024 mira esto en la historia dice el sistema de escuelas públicas era protestante por default en el siglo XIX con la educación religiosa basada en la lectura de la versión de la Reina Valera de la Biblia católicos se apusieron a esto y los obispos buscaron que los católicos es decir estudiantes maestros pudieran ser excusados de leer la Biblia protestante aún así Kevin Roberts es visto en público en la superficie promoviendo no la Biblia católica pero la Biblia protestante ¿por qué esto es así? porque este hombre es un engañador es un prosoneta padrote siguiente punto te dije que hoy vamos a estar razonando y obtener sustancia el día de hoy necesitas culirio a un gento para que puedas discernir entre el bien y el mal Hathalaya ¿qué de la noche? bueno llevemos la oración de regreso a la escuela pública ¿correcto? oración escuchamos a Trump decir hagamos que América vuelva a ser grande nuevamente hagamos a América cristiana nuevamente pausa ahí pausa ahí antes de que llegue a oración antes de olvidar esto hagamos a América cristiana nuevamente pausa ahí pausa ahí hagamos a América cristiana nuevamente entonces ¿por qué es que un católico romano acérrimo está liderando ese movimiento? venga piensen conmigo ¿cómo puedes tener un movimiento diciendo hagamos a América cristiana nuevamente? sin embargo es un católico romano que está liderando ese movimiento al caso hemos olvidado ¿qué condujo al nacimiento de América? ¿el asilo para refugiar a los cristianos los peregrinos huyendo del viejo mundo para encontrar un asilo aquí en América? ¿de qué estaban huyendo? unión de iglesia y Estado que viene siendo el papado controlando a los líderes civiles en el viejo mundo para promover solo catolicismo romano y asesinar y procesar y perseguir a todos los desidentes los fieles cristianos ¿al caso hemos olvidado nuestra historia? sin embargo escuchamos hagamos a América cristiana nuevamente y es un católico romano que está liderando liderando la carga ¿por qué así? porque el proyecto 2025 es una organización prosoneta padrota y puedo decir basándome en la profecía que Kevin Roberts es en realidad un prosoneta basado en las profecías bíblicas basado en las profecías bíblicas Fundación Heritage una organización de prosonetas basada en la historia de las profecías bíblica y eventos actuales por cierto ellos dicen hagamos a América Cristiana nuevamente ¿acaso alguien se da cuenta que el catolicismo romano no es una organización cristiana? ¿alguna vez has escuchado el dicho judíos cristianos musulmanes y católicos? catolicismo no es una religión cristiana catolicismo es su propia religión ¿por qué crees que los cristianos protestantes incluso 1517 Martín Lutero se separaron del catolicismo romano? porque dijeron que el papado los líderes católicos romanos la jerarquía no estaban siguiendo las escrituras no son cristianos Martín Lutero dijo el papado el papa es anticristo si existe un infierno Martín Lutero una vez escribió y dijo Roma está construido sobre él eso es historia no puede ser reputada eso es Biblia entonces ¿cómo puedes decir hagamos a América que vuelva a ser cristiana nuevamente? y sin embargo un sistema católico romano encabeza ese movimiento y el catolicismo romano no es cristiano tú dime cómo eso hace sentido tiene sentido permíteme salta hacia abajo dice hagamos que América ore nuevamente ok ahora hagamos que América ore nuevamente ahora dime algo ¿qué oración será la que se llevará a la escuela pública? recuerda ¿qué libro? ¿la agenda de quién? es la de Oklahoma la de Louisiana la de Texas ¿de quién agenda siguen? la agenda de la Fundación Heritage la del Proyecto 2025 ¿por qué? porque está en el libro que Kevin Roberts acaba de publicar el amanecer la luz de un nuevo amanecer se llama el libro cuya agenda es la que J.D. Vance está siguiendo y por extensión Trump ¿la agenda de quién? de Heritage Kevin Roberts Opus Dei Jesuitas Sociedad Secreta Kevin Roberts es un católico romano naturalmente pensarías que Kevin Roberts estaría promoviendo la oración católica en las escuelas públicas espérame manténme esa volveré a eso la oración católica en las escuelas públicas pero eso no es la oración que Kevin Roberts está promoviendo en la superficie él está promoviendo la oración protestante todos ¿por qué es eso así? porque Kevin Roberts está siendo falso Kevin Roberts es a quien yo llamo un caballo de Troya él lo está montando como un prosoneta a las concubinas es en un vistazo a esto nosotros de hecho publicamos un artículo hace varios meses cuando el Papa de Roma intentó cambiar el Padre Nuestro ese es el hombre de pecado Daniel 7 versículo 25 pensará en cambiar los tiempos de Dios y las leyes de Dios por sus palabras serán condenados por sus acciones serán condenados echa un vistazo a esto amigo ¿qué oración es que los católicos oran? ¿al caso de los católicos oran Ave María? ¿al caso de los potesantes oran Ave María? no, no lo hacemos así que ya que Kevin Roberts así que ya que Kevin Roberts es un vendido al catolicismo romano ¿por qué es que él no promueve la oración católica? ¿por qué es que en la superficie promueve la oración protestante? ¿por qué? porque Kevin Roberts es un caballo de Troya un prosoneta montando en la espalda de diferentes organizaciones incluso el protestantismo hasta que el papado pueda tomar la mano superior la delantera católicos romanos rezan a muertes a muertos no los fieles protestantes los católicos romanos en oración confiesan sus pecados a un sacerdote pero no así los cristianos fieles que tienen la Biblia y es por eso que el catolicismo romano no es cristiano porque un hombre no puede perdonar tus pecados eso es blasfemia ok muy bien los católicos romanos ven el papa como un mediador el vicario de Cristo eso es paganismo eso no es cristiano hay un mediador entre Dios y el hombre el hombre que es Cristo Jesús primero de Timoteo 2 5 y el catolicismo romano no es cristiano los católicos romanos oran a la disca llamada María Jesús dijo oren a María cuando dijo a Cristo en el primer advenimiento bendito sea el vientre que te dio a luz y los pechos que mamaste si que dijo Cristo si más bien si más bien bienaventurados los que oyen mis palabras y los hacen pero no bendigas a María María está muerta en la tumba esperando la resurrección de los justos ella no está en el cielo eso es espiritismo el catolicismo no es cristiano María ahora es una corredentora eso no es bíblico no es cristiano que oración se llevará a la escuela pública la versión católica aquí es porque eso sería engañoso porque el partido republicano los conservadores los republicanos los cristianos dicen hagamos que América sea cristiana nuevamente entonces como pueden introducir a María y oraciones marianas en las escuelas públicas entonces porque es que un católico está promoviendo una oración protestante porque él tiene otro motivo espera hasta que yo lo exponga en breve esa es la razón no te dejes engañar tienes católicos orando incluso orando por los muertos según unos en purgatorio eso según dice que después de muerte puedes ser salvo pero no Ecclesiastes capítulo 9 versículo 5 versículo 6 versículo 10 los muertos no saben nada lo que tu humano encuentra hacer hazlo con todas tus fuerzas porque no hay subiduría conocimiento ninguna segunda oportunidad a la salvación donde en la tumba donde vas una vez que mueres no hay segunda oportunidad pero el catolicismo enseña otra cosa y no es cristiano hagamos que América vuelva a ser cristiana pero una organización con líderes católicos romanos están en la cabeza engaño no estamos jugando la protesta debe continuar déjame volver a los mandamientos aquí llevemos los 10 mandamientos a la escuela pública cuando fue la última vez que leíos los 10 mandamientos en la Biblia y los 10 mandamientos basados en el papado usted pensaría que la gente estaría preguntando qué mandamientos vamos a llevar a las escuelas públicas ahora si ellos dicen traigamos ambos mira esto traigamos ambos la versión católica y la versión bíblica traigamos ambos así que espérame pero también estás diciendo hagamos que América sea cristiana nuevamente el catolicismo no es cristianismo entonces cómo vamos a introducir la versión católica engaños eso es porque la iglesia no tiene nada que ver con la unión del estado para promover la religión trae confusión entonces enjuiciamiento y luego persecución para el pueblo de Dios echemos un vistazo a la versión católica de los 10 mandamientos cuál es el tercer mandamiento en la Biblia católica romana junto con su catecismo ellos dicen que es el séptimo día sábado qué día es el sábado ellos dicen del sábado entonces por qué es que los católicos romanos observan el domingo y no el sábado ellos dicen porque nosotros líderes católicos hicimos el cambio eso es Daniel 7 25 eso es anticristo ahora algunas personas van a decir dónde puedo conseguir este catecismo para probar esto déjame ayudarte puedes ir a pedirlo en Amazon en Amazon o en otro lugar echa un vistazo a esto déjame darte noticias título el Papa Francisco reflexiona sobre el significado del cuarto mandamiento dice en la Biblia cuál es el tercer mandamiento de Dios el tercer mandamiento en la Biblia es simplemente no tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano entonces por qué es que en la Biblia católica el tercer mandamiento es el sábado porque el papado eliminó el segundo mandamiento que dice no hagas ni te inclines ante los ídolos y qué es lo que ellos hacen oh amigos míos ellos inclinan ante los ídolos reverencian a los ídolos de María dice del que dice Jesús de los dice apóstoles imágenes van al Vaticano y lo ven todo el paganismo el catolicismo romano no es cristiano elimina ese segundo mandamiento por lo que por ocurrencia natural el tercero de la Biblia se convierte en su segundo y así sucesivamente se ha eliminado entonces ahora tienen nueve mandamientos pero para ahora engañar políticas políticas astutas artesanía entonces para engañar dijeron cómo podemos conseguir diez para engañar tomaron el número diez de Dios lo dividieron en dos y es por eso que tienen diez pero el segundo mandamiento se elimina ahora en la Biblia en éxodo 20 versículo 8 al versículo versículo 1 al versículo 18 encuentras los diez mandamientos en algún lugar en el versículo 3 al versículo 7 encuentras el segundo y tercero esto es un engaño así que ahora mira lo que dicen que es el cuarto mandamiento en la Biblia el cuarto mandamiento es el sábado mira lo que dijo el Papa recientemente el Papa refleja sobre el significado del cuarto mandamiento y que es eso honra a tu padre y tu madre en la Biblia ese es el quinto mandamiento el mandamiento número cinco quédate ahí quédate ahí te doy un segundo para que no pienses que estoy inventando esto dice el Papa en la audiencia general escribe honra a tus padres el cuarto mandamiento esto fue septiembre 19 cuando hice esta declaración honra a tu padre y tu madre esto es anticristo vuelve aquí esta es la encíclica oficial del Papa dice el día sábado mira las palabras principales en el cuadro rojo el tercer mandamiento del decálogo recuerda la santidad del sábado luego escribe el séptimo día es un sábado de descanso solemne santo para el Señor y luego cita éxodo el Papa dice que el tercer mandamiento es el sábado no para él es el domingo pero la Biblia dice que es el cuarto mandamiento el séptimo día de la semana sábado entonces porque nuevamente es que un católico romano detrás del movimiento llevar los diez mandamientos a escuelas públicas pensarías traigan la versión católica pero no están presionando en la superficie están presionando la versión protestante porque así nuevamente digo son padrotes prosonetas mira esto aquí amigos diez mandamientos ahí está nuevamente el Papa sus propias palabras subrayadas en rojo el tercer mandamiento queda claro muy claro echen un vistazo a esto ahora veamos y demostremos que Kevin Roberts es en realidad un fiel católico acérrimo y observa sus propias palabras la agenda de quien está promoviendo él dirá estoy promoviendo la agenda de la madre iglesia más delante él dirá catolicismo romano bueno es un prosoneta está usando al protestantismo utilizando los protestantes para lograr la curación de la herida mortal del papado recuerda el papado usará políticas y astucia artesanía engaño y quien es el principal hacedor de políticas quien es el principal hacedor de esta administración fundación heritage claro una ley dominical viene está cerca mira que no hay suficiente tiempo pero de hecho estamos en el tiempo de Dios y es difícil decir eso pero también sabemos que es verdad y sabemos que la madre iglesia no piensa en términos de días meses y ciclos de elecciones presidenciales ni siquiera piensa en términos de décadas piensa en términos de siglos siglos y milenios madre iglesia está claro tal como dijo inspiración volveré a esa cita ok aquí está nuevamente quien es madre iglesia Kevin Roberts dinos no pondré palabras en tu boca para aquellos de nosotros que estamos en política es que incluso en heritage estamos realmente enfocados con celo en las políticas no en las elecciones pero los resultados de las políticas a menudo están determinados por quien gana las elecciones tenemos que prestar atención a las elecciones el desafío para nosotros es que sentimos que Roma Washington está en llamas eso es es el principal formulador creador de políticas permítame repetir permíteme repetir Daniel capítulo 8 versículo 23 él se levantará eso es el papado versículo 24 y su poder será poderoso pero no por su propio poder escucha y él destruirá maravillosamente prosperará y practicará y destruirá al poderoso y santo pueblo versículo 25 y a través de su política también hará que el arte prospera en sus manos eso es amigos él estará montado sobre otro poder trabajando a través de sus políticas en ese poder y estas políticas van a ser políticas astutas engañosas políticas malas ¿cuál más claro puede ser? entonces el versículo 25 dice por la paz destruirá a muchos y quien dice ser el hombre de paz la madre iglesia el papa de Roma paz paz cuando digan paz destrucción repentina pregunta ¿está una ley dominical cerca? muy cerca el final está justo sobre nosotros echa un vistazo a esto las doctrinas de Roma están ejerciendo su influencia en los salones que escriben legislación en las iglesias en iglesias y corazones de hombres por lo que podemos agregar escuelas iglesias en salas legislativas ese es Kevin Roberts proyecto 2025 esta es la fundación Heritage inspiración dice todo lo que ella desea es terreno ventajoso todo lo que ella desea es ¿qué? terreno ventajoso y esto ya se le está dando a través de la fundación Heritage pronto veremos y sentiremos cuál es el propósito del elemento romano pronto veremos el propósito de este movimiento aquí Heritage proyecto 2025 Kevin Roberts padroteando a los protestantes para cenar la herida mortal del papado y yo digo que la protesta debe continuar mira esto voy a colocar exhibición A, B, C y D todas las pruebas ahora Kevin Roberts es el director actual de la fundación Heritage ¿sabes quién es su padrino? su nombre es Edwin Fuller de la fundación Heritage este hombre fue educado fue educado por los escritas ¿qué conexión hay amigos míos? Universidad de Georgetown ¿y qué fue lo que Edwin Rubin escribió? él escribió el mandato de liderazgo y le dio eso al entonces presidente Ronald Reagan ¿con qué propósito? para unir a América con Juan Pablo II lo vemos ahora amigos ¿y cómo se llama el documento de las manos de Kevin Roberts? está ahí dice mandato para el liderazgo proyecto 2025 mandato para el liderazgo y conecta a Ronald Reagan ahí está amigos Ronald Reagan y el Papa América Protestante el brazo civil con Juan Pablo II así que ahora vemos cuál es el propósito de la fundación Heritage proyecto 2025 queda claro ahora Kevin Roberts ¿cuál es su agenda? pausa ahí pausa ahí déjame darte algo más con lo que te puedas identificar ¿cómo podemos saber cuál era la agenda de los apóstoles? ¿quién los envió? Jesús entonces al estudiar a Cristo y su modo de apurar y operar su agenda sabrás cuál era la agenda la agenda para los apóstoles está claro entonces quien quiera que sea el fundador quien quiera que sea el padrino quien quiera que sea el autor la fuente puedes entender cuál es la agenda del líder actual unir iglesia y Estado son prosonetas eso es regresa aquí ahí está este es Ferner a mano derecha Reagan a la izquierda dando forma a las políticas ahí mismo palabras rojas dice él ha ayudado a dar forma formar la política entrenados educados por jesuitas ahí está amigos míos el leopardo el leopardo y el propósito de los jesuitas es dar la forma a la política de las naciones ahí está Kevin Roberts el principal formulador de la política el principal dirá que debido que el trabajo del proyecto 2025 representa el movimiento conservador será muy difícil para cualquiera para implementar políticas sobre educación en la frontera sobre impuestos sin al menos consultar esas ideas y personas eso no es un comentario arrogante es simplemente la naturaleza de cómo funciona la política ¿viste? porque ellos están a cargo ahora gran controversia página 235 los jesuitas está justo ahí dice los jesuitas universidad de Georgetown dice los jesuitas los papistas ¿cuál es su agenda? ¿cuál es su modo de operar? formar la política de naciones y ¿cuál es el propósito? última oración los jesuitas Georgetown universidad los jesuitas Fundación Heritage los jesuitas Edwin Fuller los jesuitas Kevin Roberts los jesuitas proyecto 2025 se extendió rápidamente por Europa ahora podemos decir América y dondequiera que fueron surgió un avivamiento un avivamiento del papado pronto veremos y sentiremos cuál es el elemento cuál es el propósito del elemento romano creciendo en Jamaica madres y los padres y abuelos nos dirían como jóvenes que eran muy energéticos entre comillas saliéndonos con la nuestra y si no puedes oír muy pronto sentirás no puedes oír sentirás pronto veremos y sentiremos el propósito del elemento romano regresa aquí mira con atención ahora amado voy a hacer una serie de Henry Kissinger yo creo lo que Kissinger acaba de decir puede aplicarse a los puntos antes mencionados él escribió aquí está Kissinger él dice América no tiene amigos permanentes o enemigos solo interés lo ven amigos jesuitas y aquellos que son entrenados por jesuitas y aquellos que son capacitados entrenados como jesuitas ellos no tienen amigos solo tienen intereses así que cuando tú veas a los líderes católicos romanos y aquellos que han sido entrenados y educados como jesuitas uniéndose con los protestantes para decir oh queremos ayudar a América comprendan la razón porque se unen con protestantes en América es que porque tienen un interés es porque tienen que un interés pastor cuál es su interés en qué se interesan ellos no especularé ni conjeturaré volvamos a la Biblia cuál es su agenda para curar la herida mortal papal eso es por qué crees que no ves tropas americanas en Haití por qué crees que solo ves tropas de Kenia y tropas de Jamaica en Haití en este momento por qué dónde está América porque América no ve ningún interés en este momento en Haití porque es que América allá en Ucrania porque hay un interés vamos amigos ok jesuitas no tienen amigos si tienen amigos los protestantes no tienen amigos solo tienen interés así que cuando dices veas a los libres jesuitas libres católicos uniéndose con los libres estatales o seamos amigos ellos no tienen amistad no tienen interés de amistad dejemos como católicos jesuitas unámonos con protestantes seamos amigos ellos no tienen amistad tienen interés recuerdas a Piloto en la Biblia y Herodes Lucas 23 y versículo 2 pero ese mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato no eran amigos en el sentido bíblico en el sentido bíblico Filadelfia en el sentido Filadelfia no tenían intereses Pilato desastre de Cristo por culpa de él mi gobernación está amenazada Herodes desastre de Cristo por culpa de él mi realeza está amenazada ellos tenían intereses razonemos el día de hoy amigos miren esto volumen 5 página 100 cómo atraer la siguiente frase es para el pueblo fiel de Dios los que están bebiendo de la misma fuente de bendición se acercarán más eso es el pueblo de Dios pero mira esto ahora al contrario dice sin embargo con los impios habrá una armonía engañosa ok pero oculta parcialmente una discordia perpetua mira esto ahora dice en su oposición a la voluntad y la verdad de Dios ellos están unidos mientras que en todos los demás puntos están desgarrados por el odio la emulación celos y la lucha mortal mis amigos en el proyecto 2025 católicos romanos no son los únicos involucrados hay supuestos protestantes involucrados en el proyecto 2025 y puedes pensar que ellos son amigos no tienen intereses 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 hay prosonetas estos católicos aquí es por eso que voy a decir ahora mismo que Ben Carson es uno de las concubinas del papa Ben Carson también escribió un párrafo o dos para el proyecto 2025 si Ben Carson es parte de este movimiento para unir la iglesia y el estado está registrado diciendo que la constitución no promueve la separación entre iglesia y el estado Ben Carson basado en la profecía es uno de las concubinas del papa tú podrías decir pastor cómo te atreves decir eso tú crees que la palabra andaba con rodeos cuando dice que Salomón tenía muchas esposas y muchas concubinas que no eran esas concubinas de Salomón esas eran mujeres paganas esos eran adoradores paganos primera de reyes capítulo 11 mujeres paganas adoradores paganas y la Biblia dice en primera de reyes 11 versículo 1 Salomón amaba a muchas mujeres extrañas raras mujeres literalmente mujeres iglesias figurativamente espiritualmente basado en profecía y la Biblia dice en el versículo número 3 y Salomón tenía 700 esposas princesas y 300 concubinas mira ahora y apartaron su corazón de Dios ya que la Biblia dice que Salomón tenía concubinas y alejaron su corazón de Dios voy a decir empáticamente Ben Carson concubina concubina para el papado él es uno de los personetas de las rameras al caso no se alegran de que ayer el gobernador de Louisiana promulgó una ley y puso los 10 mandamientos de nuevo en las escuelas que hombre que hombre que hombre que hombre su corazón se ha apartado de Dios mira con atención aquí amigos Trump a quien le gusta los 10 mandamientos por cierto que estén en las escuelas ese mismo Ben Carson esos 6 mandamientos hablando del vecino no los primeros 4 no voy a seguir repitiendo esos temas esos puntos como deberíamos responder a este movimiento aquí sabes que Ben Carson mientras estaba en la campaña electoral este hombre en realidad hizo campaña para la presidencia la nominación en un sábado en el sábado violó los mandamientos de Dios el sábado Daniel era un líder civil líder civil en un momento Daniel fue en contra de las leyes de Mediopercia las leyes de Babilonia en el área de adoración el hombre y su Dios que es que Daniel estaba violando el séptimo día de Dios no ni siquiera Daniel se negó para orar a cualquier otro Dios basado en el mandamiento del rey él estaba dispuesto a morir por la verdad sed arrojado en el foso de leones repetiré esto Ben Carson es uno de las concubinas del papa y él pronto y él pronto verá y sentirá cuál es el propósito del elemento romano inspiración dice en el libro Gran Controversia página 587 la aplicación obligación de observar la observancia del domingo dicen ellos mejoraría en gran medida la moral de la sociedad el trabajo de temperancia en América es muy prominente pero a menudo se combina con el movimiento dominical y los defensores del movimiento dominical se representan a sí mismos como trabajando para promover el interés más elevado de la sociedad interés interés esa palabra nuevamente interés interés de la sociedad y aquellos que se niegan a unir con ellos serán denunciados como enemigos de templanza y reforma pero el hecho de que un movimiento para establecer el error está relacionado con una obra que en sí es buena no es un argumento a favor del error en otras palabras J.D. Vance Trump Ben Carson Kevin Roberts Russell Vogue y el resto podrían decir queremos traer devuelto la moralidad en América estos son principios bíblicos incluso podrían decir pero el mero hecho de que su movimiento está vinculado al culto dominical el pueblo de Dios no se puede unir con ellos algunas personas una vez dijeron no votes por el partido burro porque ellos están violando la Biblia vota elefante bueno el partido elefante también está violando la Biblia ahora dice ahora podemos disfrazar el veneno mezclándolo con comida nutritiva pero no cambiamos su naturaleza a lo contrario se vuelve más peligroso ya que es más probable de que lo tomen sin saber es uno de los dos positivos de Satanás de combinar con la falsedad la suficiente verdad para darle que debilidad los líderes del movimiento dominical los líderes de Heritage los líderes del proyecto 2025 los líderes de la administración Trump pueden abogar reformas que la gente necesita principios que estén en armonía con la Biblia pero mientras haya con estos mientras haya con estos un requisito que es contrario a la ley de Dios los siervos de Dios adventistas del séptimo día cristianos fieles no pueden unirse con ellos no pueden unirse con ellos nada puede justificarlos en dejar de lado los mandamientos de Dios por los preceptos de los hombres eso es un clavo en su ataúd un clavo en un lugar seguro voy a demostrarles ahora mismo que si bien mientras Kevin Roberts padece en la superficie estar promoviendo la causa de los protestantes en la superficie este hombre es violento este hombre es vil este hombre es un zorro si esta es la agenda del proyecto 2025 hablan sobre el sábado y mencionaron el domingo y mencionaron el sábado por lo que en la superficie uno pensaría que está promoviendo y que acomodarían la adoración dominical el sábado bíblico en el séptimo día de la semana comúnmente llamado sábado tú pensarías eso correcto mira esto en el libro luces de la madrugada por parte de Kevin Roberts mira lo que el hombre está promoviendo dice en conexión en relación con las escuelas públicas teniendo oración pública para los estudiantes maestros personales administradores el hombre dice hagan esto para el bien común último párrafo a la derecha de tu pantalla él dice oración pública debe ser promovada para el bien común recuerden esta no es una persona común incluso un católico común este hombre está diciendo yo estoy promoviendo a madre iglesia el papa de Roma está promoviendo a Roma así que que es lo que Roma dice que es el bien común y su definición dice aquí el bien común es el culto dominical por ley ahí está blanco y negro parte del papa bien común ley dominical claro como el día alerta adventistas Kevin Roberts basado en la profecía es un prosoneta padrote recuerda el domingo y el sábado fueron promovidos en la sociedad en los principios del siglo 3 junto con el siglo 4 siglo 5 hasta que el sábado fue degradado y el domingo exaltado conocen su historia el diablo conoce historia es lo que están haciendo están montando las espaldas de los protestantes oh si estamos de tu parte somos amigos acaso no somos amigos acaso no somos amigos escuchenme el papado no tiene amigos ella solo tiene intereses Henry Kissinger America no tiene amigos permanentes solo interés el papado no tiene amigos interés papa de Roma bien común se ha vuelto global comienza en América culto dominical por ley aquí está Kevin Roberts si quieres moralidad en América deja que la gente vaya a la iglesia el domingo está justo ahí mis amigos recientemente julio 14 2024 después del intento de asesinato está justo ahí culto dominical porque fue que él no dijo domingo domingo o sábado para ser coherente con el proyecto 2025 son padrotes prosonetas y los prosonetas se aprovechan de sus prostitutas no les importa sobre otras mujeres solo les importa dinero poder influencia y control que es esa palabra control poder y asiento y gran autoridad dice la Biblia Apocalipsis 13 versículo 2 gran autoridad eso es lo que quieren en América porque desprecian a América América era ese asilo adquirieron los peregrinos y perdieron su dominio en el viejo mundo no lo han olvidado miren las primeras luces del amanecer este es el libro de Kevin Robert el hombre escribió sobre leyes sabáticas ¿de qué ley sabáticas está hablando él? culto dominical siguiente pausa el video lee todo eso él dice queremos una ley para descansar el domingo el sábado mira la columna izquierda columna izquierda las palabras amarillas desaltadas el hombre dice domingos domingos a la luz del sábado domingos mis amigos él es un prosoneta basado en la profecía lo de que sus palabras son como la ramera ramera palabras suaves palabras suaves Kevin Robert nuevamente en su libro ahí está mis amigos sábado empujando el domingo no dejes que te engañen está justo ahí nuevamente sábado domingo 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 por ley ahí está ley dominical políticas legislación ahora el autor principal Jonathan Berry su nombre es Jonathan Berry y él escribió este segmento abordando particularmente el domingo y el sábado él escribió este párrafo puso sábado o domingo y cuando fue entrevistado al caso el hombre dijo necesitamos tener en América cierres sabáticos cierres sabáticos de todos los comerciales o caso el hombre solo dijo cierres dominicales no creo que el congreso tenga la autoridad para ordenar un cierre nacional el sábado esto siempre fue una decisión estatal pero déjame agregar siempre fue una decisión estatal hacer eso y lo hicieron no estoy diciendo que esta práctica fue uniforme pero muy muy ampliamente difundida y solo recientemente en las últimas décadas es que la mayoría de los estados se han alejado de esto aportarse de que cierres dominicales no nos tolerarán en una sociedad pluralista si la establece las leyes azules entonces habría que prohibir los equipos deportivos los sábados para poder acomodar a los judíos durante el sábado o los musulmanes adventistas del séptimo día entonces como como se enhebra esa aguja no estamos obligados a satisfacer a cada grupo bajo el sol no, no lo estamos déjame llegar a ganar un día para ahora la mejor crítica es básicamente que lo que estás haciendo es un privilegio del cristianismo porque que religión tiene el sábado el domingo bueno es el cristianismo y por lo tanto no lo haces el sábado no lo haces es claro lo que estos hombres están diciendo así que ahora cuando tienes a ganar un día un profesor profesor adventista del séptimo día en realidad diciendo que Roma el papado ha cambiado según lo que hemos cubierto durante la última hora ¿acaso ha cambiado Roma? según la profecía Roma nunca cambiará no puede cambiar así como un leopardo no puede cambiar cambiar sus manchas tampoco usted que está acostumbrado a hacer el mal puede hacer el bien Jeremías 13 versículo 23 las políticas de Roma del pasado se están recreando ahora mismo en América acabo de cubrir todas las evidencias que cumplen las profecías Ganun dice que Roma ha cambiado por lo que él quiere que nosotros creamos que la Biblia esté equivocada profecía está equivocada tira la Biblia la Biblia no puede ser confiada por cuanto la Biblia dice que el papado el leopardo en el capítulo 13 de Apocalipsis versículo 1 y versículo 2 papado el leopardo el leopardo el leopardo no puede cambiar sus manchas Ganun quiere que nosotros creamos que el leopardo puede cambiar sus manchas eso es lo que él quiere que nosotros creamos en otras palabras mira la imagen ahí en otras palabras Ganun Diab promoviendo el papado Ganun Diab adventista líder promoviendo el papado y denunciando escritura Ganun Diab tiene el mismo espíritu de Antiquisto porque es solo el poder del Antiquisto el que rechaza la escritura Ganun Diab tiene el espíritu del Antiquisto la frente del Antiquisto la mente del Antiquisto él es uno de las concubinas concubinas del Papa no me digas como te atreves Salomón tenía concubinas y se apartaron de Dios y ahora Salomón comenzó a adorar ídolos abominaciones y que está haciendo exactamente lo mismo Ganun Diab es uno de las prostitutas del Papa por ejemplo por la libertad religiosa todo el mundo sabe que durante la Edad Media Oscura sabes la Iglesia Católica no vivía de acuerdo con ese principio pero para ser justo con los católicos cambió 1965 cambió el papado ha cambiado dice este apóstata ahora no volveré a litigar todos estos puntos pausa ahí quiero cerrar en este punto en Proverbios capítulo 7 quiero advertir a los cristianos que se están uniendo con el papado debemos ir a advertir a estos protestantes sinceros no adventistas ir a advertir a estas personas en Babilonia no adventistas a que huyan de la Fundación Heritage huyan del Proyecto 2025 huyan de Kevin Roberts huyan por sus vidas eso es Apocalipsis 18 versículo 1 al versículo 4 salir de ella pueblo mío esa es nuestra misión y simultáneamente advertir a los adventistas del séptimo día salir de Babilonia mientras les advierto a Ganundiab la prostituta de este Papa basado en la profecía la concubina del Papa basado en la profecía la inspiración dice que pronto veremos y sentiremos no puedes oír sentirás Proverbios 7 mira el versículo número 9 y 10 dice este hombre una ramera lo encuentra una ramera Adelante 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 Enrique ahí vamos hermanos dice una ramera lo encuentra a medianoche y la Biblia dice que lo lleva a su casa que es una casa una iglesia y Ganundiab está formando una alianza ecuménica está justo ahí alianza ecuménica Ganundiab está en su casa Ben Carson está en la casa casa de la ramera escucha amigos es una advertencia ella lo atrapó y lo besó fornicación no están casados con ella y no debemos ser uno en ninguna alianza ecuménica con madre ramera ni sus hijas madre ramera ni sus hijas Ganundiab y Ben Carson pero nota que se fueron a la cama y la Biblia ahora dice en el verso número 21 con su discurso tan feroz ella le hizo que él se diera lo mismo con Ganundiab él dijo que el papado se presentó y el papa dice en la reunión del Vaticano 2 hemos cambiado y con su discurso de mucho miedo ella hizo que él se diera ganó un día Ben Carson otros Ted Wilson han abandonado la protesta Díaz dijo ya no predico a los tres ángeles con su discurso tan feroz en sus simposios conferencias ella les ha hecho ceder significa rendirse rendirse es lo que significa se rindió ella la laga con sus labios mira el versículo 22 no puedes oír puedes sentir él se va tras ella camino derecho como un buey al matadero como un necio a la corrección de los palos según lo que estamos cubriendo aquí Carson y Diop Wilson y el resto de ellos son son tontos puedes preguntar cómo está implicado Wilson porque Ganondi no puede hacer lo que hace sin el respaldo de Ted Wilson y los otros líderes de la conferencia general tienen miedo son tontos versículo 13 hasta que un dardo atraviesa su hígado no puedes escuchar sentirás versículo 24 al versículo 27 por favor mis hijos no dejes que tu corazón se insistezca no te pierdas en sus caminos porque ha derribado a muchos heridos si muchos hombres fuertes han sido asesinados por ella Apocalipsis 17 la ramera versículo 1 versículo 6 versículo 7 dice su casa es el camino al infierno su casa es el camino al infierno bajando a las profundidades de la destrucción proyecto 2025 esa fundación heritage el totalismo romano es la causa es la puerta al infierno es hora de que recibamos el espíritu del fuerte clamor Apocalipsis 18 1 para advertir a los adventistas advertir a aquellos en Babilonia tengo dos puntos los puntos los puntos